Bien, seguimos con el ping-pong, parece que a Monti no le toca todavía, vamos a ver al próximo, a ver, Jorgito Real. Pero, Georgie, que está de vacaciones en su caserón de Belgrano, ahora. ¿Que no se fue afuera? No, parece que no. ¿Se va de vacaciones? ¿Se queda? ¿Vacaciones en su casa? Me lo quería con la casa que se compró, pero ¿qué te vas de vacaciones? Rompió la chancha. ¿La conoces, la casa? ¿La viste? No, no, pero él cuenta que está... Pues me intriga a mí también, por mostrar un poquito. Está bien, se lo merece después de 20 y pico de años. ¿Cómo es tu relación con él? Después de tantos años... No se puede tener relación con él. No, 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 porque él pega, 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 pega. El otro día, mirá vos, fíjate, gracias, porque le voy a mandar mensaje. No le contesté mi programa, porque se me hizo tarde, le voy a contestar ahora. Él le agradeció los 20 años de intrusos, ¿cierto? Entonces, obviamente, a alguien tenía que lastimar o dañar. A mí, yo ya soy inmune. Entonces empezó a hablar peste de mí, porque empezó en el 2001. ¿Pero qué tenés que ver los 20 años de intruso con vos? Porque ella estuvo. Sí, bueno, porque hay gente que se enamora de mí. No, ella no estuvo. Ah, no, claro. Enfrente estuvo. Es más, gracias a que ella se vino para Canal 9, que apareció intruso. Porque ella seguía allá, intruso no existía. Justamente, a eso iba. Yo creo que Jorge, todas las mañanas, cuando se levanta, le tendría que agradecer. Primero, antes que América, que le dio la oportunidad a mí. Porque lo que hizo América para que yo me quedara fue terrible. Lo que pasa que fue justo la venta de Ornequian a los Ávila, a la unión de competencia. Monti y yo parecíamos dos huerfanitos, que nadie nos daba bola. Pasaban los chinos por el pasillo de América, seguían los mexicanos. Y así iba todo, viste, de todas las nacionalidades, a ver quién compraba. Entonces nos llamó Cuéller, que, perdón, lo llamó a Monti. Después me tuvieron que llevar porque la dueña del programa era mío, ¿no? Vos eras la dueña del título. Yo era del título y del formato. Entonces, bueno, no, Cuéller no lo sabía, no importa. Entonces me dice Monti, mirá, me llamó Cuéller. Nos vamos. Nos vamos con torta y todo. Machismo. Claro. Sí, bueno. No sé si que él lo va a seguir siendo siempre. No en todo. Pero para el que él está diciendo. No se le ocurre. Entonces, en la reunión, esto y el otro, nos pusieron el contrato y nos dijeron, pongan el numerito. Ay, pusimos un numerito divino y nos vinimos para Canal 9, con Endemol. Sí. Entonces, ahí entra. O sea. Pero sigo sin entender por qué no te quiere, por qué te pega. Sigo sin entender por celos, por... Porque yo fui su cronista. Yo fui su columnista. Me echó porque pensó que yo no había hecho una nota. Y le hice un notón, pero el teléfono descompuesto le llegó. Y cuando llego a América, que se entraba por la calle Bonplan todavía, yo llegué con mis dos cassettes. Y él estaba hablando en la puerta del canal, sentado en un árbol. Y yo lo saludé y entré. Entonces le digo a Monti, que era mi productor periodístico, le digo, che, ¿qué pasa? ¿Por qué me gritaban por teléfono esto y el otro? Y entra Jorge y me dice, quedate tranquila, que vos no perteneces más al programa. Bueno, obviamente, en mi vida, que no me habían echado de ningún lugar, me echó, me fui caminando dentro del canal y no me acuerdo más nada porque me desvanecí mal. Sí, sí, sí. Me acuerdo que se desvanecí. Ah, sí. Fue un shock terrible. No me acuerdo, yo no me acuerdo por dónde salí de la oficina. Empecé a caminar y pingui, bueno, no importa. Después Carlos Montero me llamó y me dijo, mire, Susana, le preguntamos a Jorge, no sabía qué decir, ¿no? Quédese tranquila, sabemos su situación. Yo me estaba separando del papá de Belén. Me pagaron todo el sueldo, todo. Y me llama Lucho, que se entera, y pasé por... Me ayudó muchísimo esa desgracia. Porque yo tenía que juntar un dinero para el divorcio. Bueno, no importa. Entonces, no sé si le quedó la bronca conmigo, esto y lo otro, que después él estuvo un tiempito medio como que lo apartaron, pero nosotros no teníamos nada que ver. Y con Carlos pegamos el batacazo en Canal 7, en Canal 7. Y de ahí pasamos a América. Entonces, no sé cuál es el problema conmigo, ¿viste? Siempre, siempre. Pero evidentemente no te quiere. No, no me quiere nada. Entonces, yo lo respeto porque es muy buen productor. No, productor. Periodista, conductor. Me he quedado mirándolo las notas que ha hecho. Sí, bueno, bueno. Jorge, bueno. Pero si yo le hago un compilado de las agresiones, insultos, descalificaciones a mi persona, no lo salva ni el mejor estudio de abogados penales, civiles que hay. No lo salva. Pero siempre pa, 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 pa. Bueno, ahora seguimos. Ya está, listo. Ahora seguimos. Pero es 10 como periodista, como conductor. La verdad que cuando alguien es capaz en algo, yo nunca voy a dejar de... ¿Y nunca le mandarías una carta de documento? ¿No lo demandarías? ¿Y antes de una carta de documento? Ya seguimos, ¿eh? ¿Cómo que se lo mando al penalista que es muy buen mozo?